Le robaron en pleno viaje. Un sujeto fue dopado con una galleta que le invitó a un delincuente, quien viajaba a su lado. El hombre llegó inconsciente al terminal terrestre de Los Andes. Toco su lente que se le vaya a caer acá. Nos estamos llevando al hospital Carrión, ¿ya? Miras a Carrión. ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el domicilio? ¿Qué es el paquete que lo dice? Hay que invitar que se le salga en el corazón. Humberto Limache Maita, de 53 años, habría sido dopado por un hábil ladrón que para robarle 500 soles de su billetera le invitó una galleta con algún somnífero. La víctima viajaba desde Chanchamayo con destino a Huancayo. Al lugar llegó su hijo, Roger Limache, de 27 años, quien lo esperaba para recogerlo. Un servicio, haz una cochera de este angelito, el B7B-306. Agentes de serenazgo de Huancayo auxiliaron al hombre que se encontraba semi-inconsciente y lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión.